y yo el novato aquí mi gente que lo que hoy le trajo una vídeo reacción nos fuimos con bizarramente esta canción acaba de salir ahora mismo estamos con residente o rené esa por la me acuerdo también que esa fue la última canción que escuché desde nuestro amigo rené así que vamos a ver qué lo que con ella pero mi gente antes de quiero recordarle y darle muchísimas gracias por el apoyo que me están dando quiero también recordarles que sigan suscribiéndose sigan dejando su like sigan comentando me sigan recomendando más canciones para que sea el responsable de mi siguiente vídeo sin maná que decir vamos a meter mano a ver qué lo que vamos a subir un chismas el audio porque esto mira el respeto que hay que tener con esta canción así que residente bizarra music sessions la número 49 hoy que lo que con la cervecita capítulo 1 estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo asomando la mirada como un cocodrilo en el río nilo ajustando un par de cuentas pendientes o sea espérate que esto parece que va a ser una tiraera y como él dijo tarde hace tiempo que está quitado del rap pero no significa que se olvide de él él está viendo que lo que está pasando está simplemente acechando tiene la mirada bajita y está viendo como que no le está gustando mucho algunas de las cosas que están pasando eso fue lo que dijo ahí vamos a ver vamos a ver a qué es lo que se refiere que lo que es antes de que llegue milo sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla con el perro mordiéndome las zapatillas eructando tortillas y las tostadas con mantequilla apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla mientras hablo el diablo el diablo el tipo coño coño residente pero llegaste agresivo y pico mi loco la careta solo como don quijote con espuma de cerveza en el bigote esperando a tuve o pero de verde con lo de don quijote ahí entendí por qué dijo lo de lo de la mancha el verso que como como a eso que se está refiriendo ok ok ya que todo el camarote como un brote antes de que se le hunde el bote pero como siempre la sale a flote estoy preparado para darle a estos soplapotes hasta que el cartucho se me agote hoy le tumbo estoy listo para darle a todos estos soplapotes hasta que el cartucho se me agote o sea que se la va a dejar pisar y se la va a descargar arriba a la gente coño mi loco coño pero pero el presidente vino duro en esta vuelta que tiene un tirón como tumbamos las estatua de cristóbal colón yo rompo esta chatarra como rockero en los 80 rompiendo su guitarra con el recituto en barra hasta mis versos se volvieron alcohólicos porque hay demasiadas barras yo me gustó esa como ese doble sentido y hasta mi verso se volvieron alcohólicos porque porque hay demasiada barra o sea que el tipo tiene el está bajando la pesa tiene su letra bueno es calentón desde trujillo suenan los tambores en la calle ropa pom pom no hay discusión hasta mi hermano tom sabe que en el rap hay un solo king con mandando juego esto baila yo no hay juego como en los tiempos de hoy yo contigo tú y yo no somos iguales yo no creo en las estrellas de la plataforma digital y yo creo que yo no creo en las estrellas de la plataforma digital y yo creo que ahí se está refiriendo a la nueva era de la gente que está ahora y en tus historias de instagram 2 llegaban y cartier solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz corriendo por encima del papel esto lo hago para divertirme ok ahí entonces él como que le tiró a par de la gente de la nueva era y que simplemente están vendiendo una imagen porque verdad en los tiempos de él nada de eso existía todo el mundo siempre andaba como con esa humildad nadie estaba como como que yo mira lo que tengo enseñando cartera de tal marca esto esto que lo otro ahí se está refiriendo esta gente que lo único que hacen es como venderles coño coño para divertirme para divertirme esto lo hago para divertirme para divertirme para divertirme como ya mismo pero de verdad que coño residente tuvo su tiempo calladito si no me equivoco la última de él fue rené y fue la última que escuché de él también y de verdad que en esa se puso sincero acabó y en esta parece que va por el mismo camino porque todos los versos que ha tirado en esta han sido fuetazo tras fuetazo me está gustando me voy me voy a llevar un par antes de irme coño ok ya vamos por el capítulo 2 mis armas son mis letras ok ok hoy me cojo a la industria de la fama hasta romperle los resortes a la cama cuando mi palabreo se derrama me los cojo sin pijama vertical y horizontal como en un crucigrama la cara de esta coño como en un curso como en un crucigrama ya no sé lo que va a decir ahí pero ey 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 coño coño ya yo veo porque porque él tiene él tiene confianza en él su alma son sus letras ok ya ya le estoy llegando jeve soy el terror de los terrores de esta era para estos perdedores la primavera ya no son multicolores porque donde tiro un punchline dejan de crecer las flores son artistas de que o sea que donde donde él tira y es que mate lo que está duro me está gustando eso estaba acá no estaba acá y ven menos que un bolígrafo sin tinta cuando me ven se descompone color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen cuando la gorra o se o sea y le está tirando a toda esta gente que tienen que de verdad de verdad y ahí sí le doy la razón porque ahora mismo como que todo el mundo tiene unos dientes toda la gente famosa si todo influencia tienen como unos dientes tan blanco tan blanco como que uno se queda como y yo sé que los dientes son blancos pero ok ok ahora con la r si avecina en la tarima entera empieza a ver a granja campesina porque estos raperos de mentiras se vuelven gallinas y ahí se se ve bacano porque está como está como con unos ojos como de bestia no no sé si fue por él si fue como un efecto que le pusieron o si te o si de verdad se le ve así pero le ve como como que está en su modo bestia ahora mismo vamos a ver que lo que me rima cuando impongo disciplina como en china mi retina solo ve cabezas rodando por la colina la revolución francesa con la guillotina quemando vitrinas voy a todas voy para encima con una botella una toalla y gasolina como en palestina lo hago fácil como el diablo coño el diablo para deparante que voy a dejar que termine para hablar la creta con las caras de mandarina cómodo como un asiento cuando se reclina soy correa bae hill indoor doble play de rutina esto no es por instagram esto se resuelve en la cabina lo más a todo esto no es de que que haciendo la estuve porque ese otra también él está tirando desde como él como él empezó como son la vaina la vieja escuela y como lo están haciendo ahora que ahora todo el mundo se va a un lice a un instagram live y hacen la cosa como para hacer más sonido él dice no si ustedes quieren tirarme vengan tiene una canción que yo le respondo para atrás también es una canción como se hacen la cosa es duro 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 amarrándome la derecha y la izquierda cantando canciones infantiles saltando la cuerda no hay break de que pierda si lo meto a tos en una licuadora sale una batida de mierda oye pero mi gente una pregunta una pregunta yo sé que se está refiriendo como al género pero ustedes saben más enfocado a quien es que le está tirando o a quienes todavía no ha dicho nombre así que en esa estoy como un chín perdido no sé cómo está la cosa él hablando con más gente si le han tirado a él ahí si no sé pero que lo que déjeme saber ahí mi gente para yo estoy un chín más como como informado de a quién es que él se está refiriendo porque la tiradera está dura está dura la vaina dos minutos de canción tienen 20 escritores hasta los manejadores son compositores 500 dólares por un boleto señores por brincar como un pendejo vestido de colores el auto está tirando fuerte y de verdad mi gente verdad es verdad lo concierto ahora yo entiendo también que eso depende del dinero que está manejando pero ella lo concierto ahora tan que te dan en la madre ahora mismo todo eso si uno va si uno quiere decir que un concierto hay que hay que prepararse bien con el bolsillo y eso es lo que está diciendo como que coño están tirando todos estos precios por un concierto simplemente para ahí están saltando y activado estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado no se puede ser el líder campeón de campeones si te escribieron todas tus fucking canciones o sea y él está hablando a la gente que está de que hay que se creen los mejores pero le están escribiendo todo y cuando van a un concierto con un doble boquetán coño coño eso es delicioso el problema es que no lo cocinaron estos mentirosos estos vagos son golosos no te llevan ni el plato a la mesa y se llevan la propina del mozo y no le da vergüenza eso es lo vergonzoso las abejas hacen miel pero se las come el oso no o sea refiriéndose a eso que yo le quitan la comida por ser talentoso una cosa es ser artista otra cosa es ser famoso hay que hacer una limpieza mucho delirio de grandeza poca destreza esto solo empieza yo todavía y quedó curona esa esa ese verso ahí del final y bacano todo acá no me curo está bacano está bacano que él como que tiene un verso él le explica de qué va a ser el verso está como bacano eso que lo dividieron así por la tira era y me gusta me gusta ese flow que trajo el loco como ya mismo me voy me voy a llevar un par antes de irme y ahora sí ya viene lo duro tan está mencionando nombre de ar y vamos a ver que lo que vamos a ver que lo que hay ahora bueno del capítulo 3 el caballero de los espejos y vamos a ver vamos a ver que lo que comete voy a rebajarme con un bobolón que le canta a spongebob y a pokemon la co ok ok si ésta fue directamente para él de verdad porque él si no si no me equivoco hace dos o tres años sacó una canción como con el estilo de ese como un pez debajo del agua o así que decía vamos a ver que hay un clon en logan por del reggaeton esto es más bajo que eyacular sin erección como le dicen por ahí jocicito no tienes calle por eso tienen los nudillos blanditos y le estás tirando al tipo ahí que como no tiene calle no puede hablar de eso porque tú no eres de esa vida lo que te tiene que ir a letra muñequito y en un vídeo entierro este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro este cobarde corderito mancebo con un solo con un solo verso entierro este perro y lo pongo a subir fotito con su perro o sea que le va a acabar la carrera ay 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 el tipo vino fue a darse a respetar y a poner en su lugar a la gente también vamos a ver qué le tiene que decir el pueblo luchando los están matando y el tipo sube fotos de gandhi rezando pendejo mentiroso se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental tú eres más oye ok ok ahí le está lo está acusando de algo que lamentablemente está pasando mucho ahora en las redes sociales en tiktok principalmente que mucha gente como que se están están fingiendo tener el problema y cosas así no entiendo bien de qué va ese tema y también no le presto mucha atención a eso pero aquí lo está llamando por eso y también lo está llamando por falso de que pasa algo y él como para que no digan que él no dijo nada simplemente poste una foto que estoy con ustedes pero falsamente no entiende los valores de la vida se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvidan oye oye se tiene que tatuar la palabra lealtad lealtad porque se le olvida o sea que él no la tiene cuando él se ve al espejo oye verdad que ser leal y ahí como que él se cree la película oye oye que era simplemente lo que él dijo ahí simplemente fue para ver si pasaba algo que no era realmente lo que le coño pero el tipo no lo está perdonando el loco de verdad que como el hijo le va a acabar la carrera y se la está tirando una detrás de la otra y papá 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 bacano bacano lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabes la historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón y otro bofetón en nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reggaeton mike tower sex shop keep down rap a pabón don omar osuna arcángel cego calderón ok 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 ahí le está tirando a la gente que de verdad tuvieron que guayar la yuca para llegar donde están que arcángel mi gente arcángel como él dice arcángel don omar esa gente con un don omar tuvo un problema grandísimo que por eso fue que dejo de hacer música arcángel ellos subieron como al mismo tiempo de la vieja escuela y esa gente tuvieron que 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 rapear de verdad no puede que de la noche a la mañana se pegaron no esa gente duraron sus años ahí antes de llegar a donde tenían que llegar y mira donde están ahora los mejores oye este blanquito de colegio todavía no entiende el privilegio o sea que esa no fue la vida por la que esta gente pasaron y él no se da cuenta de lo que de lo afortunado que él fue y quiere como que era aún así vender la imagen de que de lo que no es fracasado criado por su papá un influencer frustrado en puerto rico para que se la vieran en el reggaetón trago más leche que un condón oye ahí esa esos datos y yo no me lo sabía y no sé así que no voy a opinar nada en esa mamada subió un escalón cada día disfrazado de un color distinto como un camaleón lo que dijo rubén el residente lo sostiene aunque cambie de color yo siempre sé por dónde viene los camaleones aunque cambie de color aunque tú pretendas ser la persona que no eres ya yo sé quién tú eres mi loco por su propio ombligo se hacen fan hasta de sus enemigos nada más con el testigo los negocios son negocios socios en los negocios no hay amigos lo mío no es negocio somos diferente por la música yo pongo el corazón al frente mi billboard los sostiene la gente junto a mis letras en cada pancarta para bajar un presidente o sea o sea y eso es verdad es que residente eso ya como que dice una cultura arcángel cultura toda esa gente no son como la gente que está ahora el pip eso es lo que él quiere decir eso lo que quiere decir es el loco de verdad que le está metiendo duro esa vaina no soy el más famoso de todo el circuito pero parto en 20 a tu rapero favorito lo que dije en calma pueblo lo repito conmigo comen aunque no tengan apetito esto no sé o sea que el tipo humilde y sabe y conoce en la bondad de lo que la carrera para darte consejo ni para abusar de ti aunque sea disparejo hoy te despellejo para que los que se compren la camisa del hot top se sientan bien pendejo esto se él tiene un logo no me acuerdo bien no me acuerdo bien ahí no no me acuerdo si es que él tiene si él vendió esa esa camisa o algo no 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 sé bien no le llegue bien a saber por los pibes por el respeto que merece todo aquel que escribe los fórmula 1 están de turista ya no corren porque acabo de romper la pista el tipo de verdad que tiene unos versos duros el loco las cretas le metió mano durísimo a alguien ahí el tipo va a tener que responder el loco de verdad que sí porque lo llamaron fue lo llamaron por nombre le ofendieron la carrera le llamaron como te explico like they call him out like como que mira esto es lo que tú eres y esto es lo que tú no eres mi loco así que deja de estar pretendiendo lo que tú no eres hipócrita eso fue todo lo que él le dijo aquí la creta coño como ya mismo me voy a la creta coño el tipo mira 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 para del tipo tiene ocho pero te esperas de que hay que dar a su like porque se lo merece el loco el diablo esta canción ha dorado ocho minutos y los ocho minutos en toda esta situación tirando fuego tras fuego en los versos durísima la creta coño la creta me voy a llevar un par antes de irme bueno ya me lo lleve ya me lo lleve hey 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 residente la verdad mi loco que bajaste y durísimo y le bajaste a alguien le bajaste la pesada y mi loco te pasaste en esa vuelta de verdad que la canción el tema te quedó durísimo llamaste par de artista y vamos a ver qué tiene que decir a otra gente porque miren está de verdad que el tipo rompió duro rompió duro así que ya ustedes saben mi gente se le gustó la reacción de mesa con los comentarios sigan dejando su like sigan comentando sigan recomendando más canciones para que sea responsable de mi siguiente vídeo los quiero mucho que tengan buen día y semana que decir hasta la próxima och До You y Gracias.